Gracias por seguir con nosotros. La democracia, sobre todo en países como República Dominicana, se consolida a través de tener sistemas de partidos. Los sistemas de partidos que son la manifestación de los estados de derecho y es donde las ministancias, las personas pueden agruparse para pertenecer a los diferentes grupos políticos y así también tener una función de representatividad, ya sea en el Congreso de la República, en la Presidencia de la República, en los cabildos donde hay ayuntamientos o donde hay distritos municipales que al final son también ayuntamientos pero con una categoría inferior porque operan, digamos, en el mismo esquema. Ayer, uno de los partidos grandes de la República Dominicana que ha ido descreciendo, lamentablemente, por el ciclo. Hay quienes lo atribuyen al ciclo tradicional de los partidos, otros también al aspecto de la división interna que ha surgido y también relacionada a la forma de gobierno. Cuando ya se estuvo por 20 años en el gobierno, hubo un desgaste de poder, hubo gente que se creyó que nunca iba a salir del poder, que tenía poder absoluto, eso que obnubila y no permite pensar que son simples mortales como tú y como yo, que tienen que rendir cuentas, gente que se creía dioses. Y eso le trajo, digamos, una factura al PLD, el Partido de la Liberación Dominicana, que hoy se encuentra pasando por uno de los procesos, digamos, más importantes desde que surgió esta parte de la fracción política entre sus dos líderes de ese entonces, Danilo Medina y Leonel Fernández. Leonel creo que se fue con su parcela aparte, tiene un nuevo partido, pero ese partido se alimenta de los mismos miembros del PLD, que es la organización política a la cual dirigió por varios años y que fue presidente de la República en tres ocasiones por esa organización política. El PLD, de cara a ese desgaste de poder, a la fracción de liderazgo, pero sobre todo también al manejo por casos y hechos de corrupción en las administraciones que tuvo el gobierno de PLD, sobre todo por el tema de la impunidad, porque casos de corrupción el gobierno y el Estado Dominicano ha tenido, digamos, casi siempre. Pero en lo que respecta al PLD, la población percibió, y todos vivimos, el grado de impunidad que se manejó durante estos, digamos, últimos 20 años, que son las dos décadas más recientes, donde uno puede hacer mayor juicio de valor, porque sobre todo también existe el tema de las prescripciones, de los casos de delitos que cometen los funcionarios públicos. Entonces el PLD estuvo marcado por esa falta, sobre todo, de poner freno, que de hecho ayer reconocieron sus principales líderes en lo que es el inicio del décimo congreso, Reinaldo Pared Pérez, así lo han llamado el Partido de la Liberación Dominicana. Reinaldo Pared, quien falleció trágicamente, ya todos recordamos penosamente cómo fueron las circunstancias de la muerte de Reinaldo Pared, quien fue secretario general de esa organización por tres periodos consecutivos, y luego entonces a su fallecimiento declararon secretario admite de esa organización política. La Casa Nacional del PLD tiene su nombre, es decir, que el partido le hace un gran reconocimiento a la figura y a la persona de Reinaldo Pared. Ellos nombraron ese congreso igual con su nombre, con la anuencia de su esposa, de sus hijos, de sus hermanos, y parte de lo que hablaba el PLD en el día de ayer desde sus autoridades más altas, como es el secretario general y su presidente, es la necesaria renovación de ese partido. Y de hecho se aboca en todo este proceso a hacer una renovación interna. Yo quise recuperar algunos momentos claves de los que hablaban ayer en el Partido de la Liberación Dominicana sus líderes, cuando se dio la apertura formal a ese décimo congreso, donde luego seguirán el procedimiento para elegir nuevas autoridades. Charlie Meariotti ha dicho que ha puesto a disposición su cargo de secretario general en el Partido de la Liberación Dominicana. Danilo Medina hablaba de una necesidad de un liderazgo renovado, pero para algunos no quedó muy claro que él haya dicho que va a renunciar a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana. a Danilo en un momento, yo he visto en los medios de comunicación que dice que admite culpa. Yo en ese discurso no vi a un Danilo Medina admitiendo culpa, sino diciendo que es una culpa colectiva. De manera personal, él no asumió una culpa, no asumió responsabilidad de lo que está pasando al interno del PLD, sino que lo traduce a una responsabilidad colectiva. Pero vamos a ir recuperando esos momentos, así como también el cronograma de actividades que el PLD ha diseñado de cara a todo este Congreso Reinaldo Párez Pérez, para que ustedes, los que no tuvieron la oportunidad de verlo en el día de ayer, puedan escuchar al menos lo que para mí son una parte importante de esos discursos que dieron. Vamos a comenzar primero con Charlie Meariotti, quien es el secretario general de esa organización política y de cómo él le hablaba a esa militancia PLDista que se reunió ayer en el Centro Olímpico. Ha llegado el momento de preguntarnos con total responsabilidad y seriedad qué papel queremos jugar en el futuro de la República Dominicana. Por eso, este es un Congreso crucial y por eso, no podía esperar. Porque las decisiones que seamos capaces de tomar ahora dependerá si nuestro futuro se resume en un minuto de silencio o en un minuto de aplausos y de ovaciones. Si queremos ese minuto de silencio que ponga fin a nuestro partido, el camino es fácil. Simplemente no hagamos nada. Sigamos como estamos y dejemos que la inercia sea la que marque el camino hasta destruir el legado de un partido histórico para nuestro país, que es el PLD. y satisfacer de paso a nuestros enemigos. Si por el contrario, lo que queremos es lograr ese minuto de aplausos, ese minuto de ovación por parte de la sociedad dominicana y el propio partido, si queremos recuperar su apoyo y volver a sembrar esperanza, entonces es el momento de hacer las cosas de manera diferente. Ya no hay espacio para paños tibios ni para andar con medias tintas. Ha llegado la hora de asumir responsabilidades. Y eso comienza por cada uno de los que estamos aquí presentes. Tenemos que decidir a conciencia y poniendo el interés del partido por encima de cualquier interés particular. Eso es lo mejor que podemos hacer ahora mismo. En mi caso, hice una profunda reflexión y mi decisión es seguir trabajando por el partido al que le debo tanto. este partido me ha dado a mí con creces más de lo que yo le he dado. Es decir, dejamos la Secretaría General del PLD para darle la oportunidad a una nueva gestión, a un nuevo liderazgo que ponga en marcha una etapa real de renovación. Porque a veces la mejor manera de honrar un legado es saber cuando es tiempo de dar un paso al lado y tener la valentía de darlo. Y que, Conce, no he tomado esta decisión a la ligera. la tomo porque tengo la certeza de que en el PLD sobra talento para volver a poner este partido en pie y volver a llevarlo a lo más alto. A lo más alto. Ustedes escuchaban lo que decía Mariotti en ese momento de la necesidad de renovación en el partido y que él ha tomado la decisión porque considera de que llega el momento de tomar pasos para renovar esa organización y que pueda ir a lo más alto. Mariotti también hacía referencia de esa importancia de la renovación sobre todo con un llamado a no tener miedo. Me pareció interesante recopilar esa partecita, señor director, también vamos a compartirla donde él dice no tener miedo. Creo que se centra también en esa... Ustedes saben que el comité del PLD está conformado con gente que comenzaron desde el tema de Juan Bosch, hay una gran cantidad de personas ya mayores que tienen años en el comité central, en el comité político sobre todo, que es donde se toman las decisiones importantes en esa organización. Es decir, todo lo que rige al PLD se toma a partir del comité político. Y entonces, ellos entienden que hay la necesidad de hacer esa renovación y le dicen a los que están ahí y no tengan miedo porque, y lo decía Charlie, yo hice varios encuentros con gente y yo me voy, pongo a disposición mi cargo porque entiendo que hay muchísimos peledeístas en la condición y en la capacidad de asumir lo que son las riendas o lo que serían las riendas de ese partido de cara a su renovación y a retomar, digamos, esa figura o esa imagen que tenía en el pueblo dominicano. Vamos a recuperar parte de esto que decía Mario en el día de ayer precisamente respecto a no tener miedo. Tengamos miedo a la renovación. Por eso les digo que no hay que tener miedo a pasar la antorcha. No hay que tener miedo. Ya ha ocurrido antes. Ya ha ocurrido antes. Y de cada crisis ese partido salió más fuerte, más vigoroso. ¿Por qué tiene que ser diferente ahora? Compañeros y compañeras, he aquí una muestra. Apenas dos meses de las elecciones. Y miren, miren. Ningún partido ha gobernado para siempre, compañeros y compañeras. El PLD va a cumplir 51 años de los cuales gobernó 20. Ningún partido está convocado a permanecer en el poder por siempre. Hay que saber subir y hay que saber bajar. Ahora, después que bajamos, tratar de volver a subir. Ningún partido ha gobernado para siempre. El PLD tiene 50 años, creo que fue lo que dijo Mariotti, y gobernó 20. Es decir, que a ellos les ha tocado estar en la oposición o saben hacer oposición y ahora es lo que les corresponde. También Danilo Medina hacía referencia en ese contexto, pero antes de yo irme a lo que decía Danilo Medina, Cristina Lizardo es la coordinadora del comité organizador de ese décimo congreso, Reinaldo Pared Pérez, y agotó una serie de acciones o medidas que fueron anunciadas ya previamente. De hecho, el congreso estaba pautado para semanas antes, pero se pospuso una razón por la cual ayer fartaron, por ejemplo, dos figuras importantes en esa organización. El pasado candidato a la presidencia de la república, Abel Martínez, quien de acuerdo a un audiovisual y lo que notificó a la organización del congreso es que por motivos de situaciones familiares se encuentra fuera del país. De acuerdo a lo que dijo su departamento de comunicaciones, esta decisión había sido tomada antes de que se pospusiese la fecha del congreso, sino que se tomó en consideración la fecha inicial y entonces le coincidió con ese compromiso familiar. Es lo que ha dicho Abel Martínez. Una figura que también ha extrañado mucho es Margarita. Margarita Sedeño, quien fue vicepresidente de la república, candidata a optar por la candidatura, precandidata en busca de la candidatura presidencial, que hubo unas situaciones también de cuando se eligió Abel Martínez, que ustedes saben que se generó una poquitita crisis dentro del PLD con relación a este tema. Margarita no votó en las pasadas elecciones de mayo donde estaba para el candidato presidencial y senatorial y ella se excusó diciendo que tenía compromisos familiares con su hija en ese contexto y ayer también faltó a ese congreso que fue importante o que es importante digamos esa primera imagen para el partido de la liberación dominicana que es donde se visualiza los líderes de esa organización de cara a ese proceso de renovación. ella no se encontraba presente no se encontraba tampoco el excandidato a la presidencia y quien de hecho está en un proceso judicial Gonzalo Castillo él se excusó según escuché pero de manera puntual no vi que los organizadores en ese momento hiciesen referencia probablemente si lo hicieron y yo no lo capté en ese momento pero esas dos personas y también creo que uno de los hermanos de Reinaldo Pared quien es creo que Carlitos uno que trabajaba con Danilo Medina no estuvo en ese encuentro y otras personas más de las cuales se hacen referencia es decir que la imagen también que el PLD da a la población de ese proceso de renovación sobre todo con sus principales figuras es importante para ese mismo proceso de renovación de hecho recordemos cuando se hablaba de la alianza de la fuerza del pueblo y el PLD en las pasadas elecciones la gente decía pero Danilo y Leonel no están juntos de que alianza ustedes me hablan entonces una imagen que también puede dar certeza de que en el PLD hay una disposición de mejora una disposición de transformación hacia su liderazgo y la gente que está asumiendo los cargos en esa organización es que todas las figuras claves deben de estar en los momentos claves para el PLD porque eso también da una señal importante a la militancia a la gente que le sigue Abel Martínez tiene una gran población que le sigue Margarita Sedeño tiene un gran público que también la acompaña es decir que son figuras importantes y creo que en lo adelante deben tomar esto en consideración de cara a ese procedimiento que está llamando el propio partido a la liberación dominicana retomo entonces el aspecto de Cristina Lizardo quien como coordinadora de la comisión organizadora ayer también detalló los elementos que ellos van a tomar en consideración en ese proceso de renovación del PLD y hablaba de algunos puntos claves unos puntos claves referente a lo que se va a consignar en esa nueva etapa del partido de la liberación dominicana quiero compartir con ustedes esos aspectos que decía Cristina Lizardo a la militancia ayer en el centro olímpico dominicano ya completada la comisión nos constituimos en sesión permanente sosteniendo encuentros presenciales en los que hemos aprobado el reglamento del congreso el cronograma de actividades con la potestad que nos dio el comité central avalamos el instrumento de evaluación crítica y autocrítica elaborado por una comisión coordinada por la compañera Alejandrina Germán el cual será impreso en forma de cuadernillo y servirá de guía para las evaluaciones de los organismos en sintonía con el procedimiento que también hemos aprobado para ser aplicado en este mes de julio la comisión en pleno ha sostenido encuentros con el compañero presidente de nuestro partido el expresidente Danilo Medina Sánchez con nuestro secretario general Charlie Mariotti y hemos recibido el apoyo de apreciados compañeros y compañeras con experiencia en comisiones electorales y comisiones congresuales nos reunimos con los compañeros y compañeras coordinadoras de las áreas temáticas a quienes hemos responsabilizado de la elaboración de un documento que sirva de guía a las discusiones en los organismos partidarios cuyos resultados conjuntamente con los de la evaluación la declaración de principios la línea organizativa y electoral la internacional y en las áreas de desempeño del día partidario los temas que abordaremos en los organismos y la plenaria temática son declaración de principios estatutos línea organizativa y electoral formación política partidos sociedad ética y disciplina línea política internacional política de igualdad y equidad de género juventud participación e inclusión gobiernos locales y desarrollos sostenibles comunicación estratégica medio ambiente y cambio climático poder congresual e iniciativa legislativa dominicanos en el exterior y co-desarrollo por resolución a solicitud de la secretaría de tecnología de la comunicación en información adicionamos el tema transformación digital e innovación para ser tratado en las deliberaciones en las últimas semanas realizamos múltiples reuniones asambleas en todas las direcciones provinciales y circunscripciones electorales las cuales fueron encabezadas por sus comisiones de la comisión organizadora en las mismas se explicó a nuestros delegados el reglamento y la metodología que usaremos para las deliberaciones de los diferentes organismos partidarios en las provincias de las regiones norte sur este así como en las circunscripciones del distrito nacional y la provincia de Santo Domingo realizamos estos encuentros caracterizados por la asistencia militante y el entusiasmo generado por este congreso ordinario Reinaldo Párez Pérez que desde ya va indicando el fortalecimiento partidario para acompañar al pueblo en sus reclamos y necesarias conquistas una parte de los puntos que decía Cristina se enfocaba en la disciplina en los principios en volver en esos aspectos a tratar dentro del PLDI creo que ha sido un común denominador dentro de quienes han hablado respecto a esa necesaria renovación para el partido de la liberación dominicana de hecho Danilo Medina y vamos a compartir el video pero luego de la pausa primero quiero hacer como un corte para no saturarlos completo con todo este aspecto y puedan ir entendiéndolo por parte de lo que transcurrió en el día de ayer pero el PLD y sus autoridades haciendo referencia que han escuchado a la militancia haciendo referencia a esos cambios de que estuvieron en el poder por 20 años en que como organización política hay principios hay normas o hay vínculos a los cuales esa organización se alejó que perdió el norte que sobre todo también esas personas que no han dado paso a esa nueva generación que pueda impregnar a ese partido de una figura nueva pero también de limpiar todos esos actos de corrupción y todos esos señalamientos y la impunidad que reinó en los gobiernos del PLD y hablo del PLD en sentido general no estoy hablando solamente de los periodos de gobierno de Danilo Medina estamos hablando de 20 años que estuvo encabezado tanto por Leonel Fernández como por Danilo Medina porque ahora la gente habla y muchas personas piensan que cuando se atribuyen actos de corrupción en la administración pública o referente a los procesos del PLD simplemente nos quedamos con los casos de los últimos que son los 8 años de Danilo Medina hubo otros periodos de gobierno vinculado al expresidente Leonel Fernández donde también hubo muchos casos de corrupción que sonaron y de hecho parte de las cuestiones que se reclamaba por la falta de sanción a esos procesos por la impunidad que reinó recuerdo uno de los casos muy emblemáticos fue que asumió el propio miembro del comité central y también creo que del comité político del PLD que Francisco Domínguez Brito cuando era procurador general de la república y sometió a la justicia a lo hoy senador y es entonces también senador Félix Bautista quien fue ministro de obras públicas y de otros procesos y él mismo enfrentó a esa organización política y en esos momentos Domínguez Brito hacía referencia de esa propia impunidad que se gozaba no solo en el ámbito político sino también que se trasladaba al ámbito judicial que es parte de las cuestiones que hizo más daño al sistema de la República Dominicana tanto al sistema judicial que estuvo muy desacreditado de hecho el Poder Judicial ha tenido que hacer unos procedimientos para retomar la confianza en la población la encuesta Gallup hacía esos sondeos y daba cuenta de que la población no tenía confianza en el sistema de justicia y en un país donde la población no confía en el sistema de justicia no confía en sus autoridades pues simplemente no hay garantía no hay estado de una garantía que dé seguridad jurídica al país que al final es lo que se traduce en inversión y también de fortalecimiento institucional todo eso se vivió en los procesos del PLD incluidos los periodos de Leonel Fernández y el expresidente Danilo Medina vámonos a la pausa porque justamente con el expresidente Medina quiero retornar para escuchar lo que decía esa militancia en el día de ayer ¡Gracias!